Hola, mi nombre es Rose Cubase, creadora de la marca de joyería Rose Cubase. Esta es una marca que trabaja el bronce con piedras preciosas y semipreciosas. Es todo trabajado a mano por orfebres colombianos, costeños principalmente. Y el objetivo de la marca es hablar un lenguaje que muestre la diversidad que tiene el Caribe colombiano. Yo soy de ascendencia palestina y con mi trabajo quiero contarles que el Caribe colombiano tiene mucha diversidad para ofrecerle al mundo entero. El año pasado tuve la oportunidad de entrar al grupo de empresas apoyadas por Endeavor y ha sido un proceso fantástico, me ha permitido hacer un proceso de introspección sobre los objetivos y las metas de mi empresa y ponerme un plan de trabajo muy puntual y que me permita realmente llegar a conseguirlo. Ha sido espectacular tener el apoyo de los mentores que Endeavor ha puesto al servicio de los emprendedores. Realmente no sería para mí posible tener esos espacios por mi propia cuenta. Entonces quiero invitar a todos los emprendedores del Caribe colombiano que se animen a planear y a hacer lo que siempre han soñado.